Aunque es una de las lenguas más habladas del planeta, el idioma español no tiene una presencia equivalente en la Internet. Una nueva iniciativa de Google en conjunto con el centro NIGHT apunta a reducir esa brecha fomentando la producción de contenidos en nuestro idioma. Para conocer más de este tema, nos acompaña desde la Ciudad de México Ana Paula Blanco, quien es jefe de comunicación y asuntos públicos para Hispanoamérica en Google. Muy buenos días, Ana. Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bien. Mira, cuando usamos nosotros la Internet y buscamos algo, pero no lo encontramos, casi siempre pensamos que es que no existe. Sin embargo, puede ser que exista, pero no en castellano. ¿Por qué estamos nosotros tan atrás si los latinoamericanos somos los que más tiempo pasamos conectados a la red? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Elizabeth, es una extraordinaria pregunta, una que nos estuvimos haciendo en Google y trabajando con el Night Center para Periodismo de la Universidad de Austin en Texas. Entonces, empezamos a investigar, y como bien dices, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, con 420 millones de personas. Estamos solamente atrás del chino mandarín. Sin embargo, esto no se refleja en la red. Solamente el 5% del contenido que está en la web está en nuestro idioma. Entonces, como bien dices, cuando buscamos algo, quizás se encuentra, pero se encuentra en francés, en alemán, que curiosamente es una de las lenguas más, de las que más contenido existe en Internet, aunque es de las que menos personas que hablan esa lengua hay en el mundo. Entonces, lo que quisimos hacer, sin tener mucha idea todavía, ¿qué está pasando? Creemos que es un tema que quizás no hay un conocimiento cercano a las plataformas, de cómo nos podemos acercar a Internet para generar nuevos contenidos. Y fue justo lo que quisimos hacer con el Night Center, y desarrollamos un proyecto para invitar a la gente a poder crear sus propios emprendimientos en español, en Internet. Los hispanos, Ana, navegamos, bueno, siempre con un marcado perfil anglo, como tú lo habías dicho, pero, ¿sugiere esto entonces que preferimos la información en inglés, o es acaso que no nos queda más remedio? No, fíjate que los indicios no dicen esto, porque las búsquedas existen en español, digo, tan existen en español que Google mismo tiene sitios localizados en todos los países de habla hispana. Tenemos sitios desde España, México, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, etcétera, Argentina. Y la verdad es que esto no lo indica, cada uno de los países busca esta información en su idioma. Y como dices, a veces lo que pasa es que creemos que la información no está ahí afuera, pero algo está pasando, creemos que está más bien en el que genera la información que nos está acercando a la plataforma para poner su contenido en línea. Incluso hablábamos con gente del gremio en el que tú participas, con periodistas, que por eso hicimos la iniciativa con el Night Center para Periodismo, y quisimos empezar con ellos y hablar con estudiantes de periodismo, con maestros de periodismo, con periodistas que ya están trabajando, y decirles, el contenido incluso que ya tienes, aquel que lleva tantos años allá afuera, que quizás fue para periódico, revista, para televisión, para radio, conviértelo en una plataforma digital y tráelo al mundo web, que quizás la gente está buscando tu contenido, pero como no existe en digital, no están accediendo a él. Me explicabas hace un minuto acerca de esta iniciativa, para nosotros los periodistas que podemos ayudar de alguna forma, pero ¿cómo va a funcionar concretamente? O sea, es cada quien de manera individual que sube contenido a la red, ustedes van a proporcionar una plataforma, ¿cómo va a ser? Mira, la idea era un MOOC, los MOOC son plataformas educativas gratuitas que utilizan muchas de las universidades alrededor del mundo para ofrecer programas virtuales donde tú te puedas conectar desde la comodidad de tu casa y a la hora que a ti más te beneficie. De hecho, tuvimos, el proyecto está por terminar, están de hecho presentando los proyectos finales. Fue un curso muy intenso de cuatro semanas, donde una de las maestras del Night Center, Jennifer, nos hizo favor de impartir el conocimiento desde cómo haces material específicamente para Internet, cómo haces un material que sea relevante, que se encuentre, que tenga las palabras clave adecuadas, etc. Y hasta cómo haces una plataforma o escoges una plataforma, que puede ir desde un blog a un videolog, a distintas, una página web completa, o por qué no, abrir incluso un periódico en línea en una colaboración entre diversos periodistas, alumnos, etc. Entonces, la idea no era poner una plataforma, sino acercarles todas las posibilidades que existen, que, como te decía, probablemente lo que pasa es que el mundo en Internet se mueve de manera tan vertiginosa que no nos da tiempo de involucrarnos y ver qué es la mejor plataforma, la mejor manera, o el mejor contenido que tengo yo para ofrecer. Entonces, después de estas cuatro semanas, cada uno de los integrantes, que tuvimos más de 5 mil participantes, ha sido el MOOC, o la plataforma de educación en línea, más exitosa que ha tenido el Night Center en términos de periodismo a la fecha. Por la cantidad de gente que se suscribió, y los resultados han sido extraordinarios. Ahora tenemos que ver qué es lo que nos ofrecen más bien los participantes en términos de las plataformas que ellos escogieron para poner su contenido. Bueno, Ana, yo te tengo que decir que a mí me da mucho orgullo cada vez que uso Google, ¿no? Y veo esos doodles que destacan nuestra rica cultura latina. He visto a Celia Cruz, he visto la bandera de Venezuela. Y creo que sí, que efectivamente va a seguir creciendo nuestra cultura, nuestra lengua en la red, ya que es muy atractiva para otras culturas. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros hoy en Café CNN. Era Ana Paula Blanco, la de Google para Hispanoamérica. Y bueno, hacemos una breve pausa, pero al regresar...